A mí me parece que se quedó con las ganas, pero... Pero mira, la sonrisa y me parece que deja de lado cualquier tipo de especulación, ¿no? ¿Cómo estás acá? Bueno, Antonio, nada, buena noche. Sí, como dice usted, nos quedamos con las ganas de boxear acá, pero... Bueno, aventar la mente y llegar, no se presentó. Quería, como todos, no queríamos, porque comimos el viaje de Catamarca a Jujuy, varias horas, y era obvio que quería pelear. No se pudo, pero bueno, contento igual por los chicos, por mí, contento más que nada por los chicos, porque dejaron bien parada la provincia, sabíamos que si veníamos, veníamos a ganar, porque veníamos de visitante, así que contento por los chicos y por mí también. Vos sabés que cuando estabas peleando el Canelo Torres, después venía la pelea tuya, y nosotros te vimos mientras se desarrollaba el combate del Canelo, te vimos que estabas haciendo movimientos en la zona de Camarines, ibas a pelear, sacaría. Sí, la verdad es que ya estaba calentando acá en el vestuario, los chicos, bueno, Canelo estaba peleando, ya estaba en el vestuario calentando, enlongando, como de costumbre, ¿no?, en cada pelea. La verdad es que, sinceramente, yo pensé que iba a pelear, porque ya tenían todo preparado, los profes, mirá, con la coquilla, ya, estaba calentando, ya prácticamente estaba el cuerpo caliente, ya con ganas de pelear, así que... Como que me también quedé sorprendido, porque recién allá me enteré que no se presentó el Shivala, así que, lamentablemente, quedé sin pelear. Bueno, sabíamos que había estado pasado en la balanza, le dieron la oportunidad, bajó de peso, y más allá de que seguía pasado, habían aceptado pelear, ¿no? La idea y las ganas de hacer a pelear. Claro, sí, eso pasó hoy a las 10 de la mañana en el pesaje, cuando nos pesamos, bueno, el chico tenía que bajar 2 kilos, porque se había sobrepasado la categoría, yo marqué bien, gracias a Dios el peso, 55 justo, el chico tenía que bajar 2 kilos, creo que lo había bajado ya, no sé, estaba ahí, saltando, y el profe de él y él dijo que sí iban a pelear, que, o sea, es más, me dio la mano y me dijo, nos vemos en la noche, bueno, dale, digo yo, como te dije, pensé que se iba a presentar, porque estaba todo listo, pero vaya a saber por qué no se presentó. Bueno, de todas maneras, saca este rostro sonriente, más allá del barbijo, digo, esa alegría que denota tu rostro, tus ojos, difiere totalmente de lo que fue tu última presentación, tenés un título, lo que fuiste a buscar en algún momento y no tenés, bueno, el boxeo y el deporte siempre da revancha, ¿no? Creo que me parece que también va por ahí el mensaje al no bajar los brazos, seguir trabajando, que todo tiene su fruto, ¿no? Sí, como usted lo dijo en la última presentación, como que nos fuimos con sabor amargo, porque mucha gente me vio ganador, donde estaba en juego el título provincial, de la categoría está a 56 kilogramos, bueno, fue un empate, y de ahí como que quedamos con el sabor amargo ese, y bueno, se dio la oportunidad de venir hoy a Jujuy a apelar por el título interprovincial, que muy agradecido al profe Chunay también por la oportunidad, y bueno, nos llevamos, y como dice usted, el deporte y el boxeo siempre da revancha, y en el gimnasio se ganan las peleas, para mí, sin el gimnasio creo que, el gimnasio es todo, para mí el secreto de triunfar. El gimnasio y después la balanza, ¿no? Sí, la balanza, la verdad que en todo momento, con el profe, como decíamos nosotros, siempre siendo profesional, marcando el peso bien, como tienen que ser, sin ningún tipo de inconveniente, bien comido, bien alimentado, con entrenamiento, todo, damos peso sin ningún problema, 55 justo, ahí hay una balanza que quedó, creo, como te dije, nosotros las peleas las ganamos en el gimnasio, y por eso, Marco, yo cuando voy a pelear, no tengo ningún problema en dar peso, porque, está bien entrenado, sí, bien entrenado. Bueno, orgulloso del título interprovincial, entonces, demostrarlo, se lo ve bien ahí, ¿no? Antes del comienzo de la nota, no sabía si cruzártelo en el pecho, y tener la cintura. Ah, sí, cruzártelo sin ponerla de aspecto. Gracias. Es tuyo, lo usás como querés, ¿no? Sí, ya es como quiero, lo usas y que nos llevo para mi provincia. Felicitaciones acá. No, gracias a ti. Hay mucha gente que te sigue, que te alienta, muchos mensajes también, felicitaciones en nuestra transmisión, así que, ponete contento, porque hoy hiciste feliz a mucha gente también en Cataluña. Sí, gracias. Quiero agradecer a toda la gente que me hace el aguante, a todos los chicos del Valle, amigos míos, gente que me ayuda, el concejal Fría, muy agradecido a él, concejal del circuito 4. Gustavo Fría. Gustavo Fría, claro, gran amigo, gran vecino, Hugo Silva, también que nos dio una mano increíble, Gustavo Sadi, a toda la gente que me ayudó para hoy poder estar acá y llevar este cinturón a mi provincia. La verdad que muy agradecido con toda la gente. Felicitaciones una vez más acá. Gracias, gracias. Corralón, Megamá, todo para la construcción, Avenida Gobernador Correa, el quina Domingo de Campo, atrás de las mil viviendas. Y empieza a llegar la luchada y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.